¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores Dos hojas de un cuaderno Dice amor entre borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve Mi salón será muy triste La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Ni a recreo quiero salir Ni a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada No puedo leer ni escribir No puedo leer ni tung savias No puedo leer ni serio No puedo decir Me hace falta su mirada Porque espero Tan que no lento No puedo leer de popping Toc! other